La noticia que no queríamos dar, hoy tenemos que comunicarla. Tenemos dos casos positivos en nuestra ciudad. Se trata de dos policías de la comisaría local. Uno de ellos fue trasladado a la capital provincial, al hospital de campaña. En este momento, personal del hospital está realizando los distintos hisopados para rastrear los nexos epidemiológicos y establecer cuáles pueden ser posibles casos positivos. Me comuniqué con las autoridades provinciales y todavía no creen conveniente retroceder de fase, pero esta tarde tendremos una reunión con el Comité Provincial de Emergencias y estableceremos las medidas a seguir que comunicaremos en horas de la tarde a través de una conferencia de prensa. Pedimos a cada uno de los sanroqueños que seamos responsables y hoy más que nunca nos cuidemos entre todos. Desde este momento, es importante que todos nos quedemos en nuestras casas y no realicemos ningún tipo de actividad, al menos que sea esencial. Es importante estar más unidos que nunca. Es el momento más difícil que nos toca atravesar como sanroqueños, pero vamos a salir adelante. Tenemos que tener fe, compromiso y responsabilidad con el cuidado de todos. Gracias. 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 Gracias.